¿Qué es la azúcar en las bebidas? ¿Qué es la azúcar en las bebidas? ¿Qué es la azúcar en las bebidas? Porque a la hora de calorías y de nutrientes tenemos que contar los nutrientes en todas partes, yo no solamente en lo que comemos, sino que también en lo que tomamos. Ok, yo he aprendido a almorzar o a cenar o a desayunar con agua, cosas que antes para mí comer con agua era como que el agua le quitaba el sabor a la comida, yo siempre tenía que comer con un jugo de naranja o eso, pero las cantidades de azúcar es que también se le agregan a los jugos naturales, ya sea en tu casa estás exprimiendo naranja pero le echas un montón de azúcar para que te quede más rico. Entonces, ¿cómo las bebidas dulces afectan? O sea, ¿son saludables, no son saludables? Mencionaste dos cosas importantes. La primera es que definitivamente tenemos que hacer conciencia de la necesidad de acompañar nuestras comidas y de incrementar el consumo de agua. Acaban de ver ustedes en las filminas una imagen súper bonita y es la idea bastante nueva y cada vez lo ves más popular de aquellos picheles que traen, que la gente les coloca cositas adentro y cuando digo cositas adentro pueden ser frutas, puede ser pepino, puede ser hierbabuena porque muchas veces nos hace falta lo que tú mencionas, como ese sabor que se le da al agua. Y el agua con pepino es tan rico. Ahora, si tú ves la imagen, tienes cosas interesantes, les puedes poner naranja, ahorita hay época de mandarina, tienes una hierbabuena, le puedes colocar un poquito de canela, si tienes jengibre lo dejas en la refrigeradora desde el día anterior y lo que logras es saborizar el agua y darle un toque diferente. Tú mencionabas algo que es definitivamente real y es que lo que tú le adiciones al agua aporta calorías y tiene cierto efecto. Si nosotros tomamos un agua de limón, ¿a qué me refiero? A exprimir un limón en un vaso, colocarle agua y un punto de azúcar no está tan mal para preparar una limonada. La dificultad es cuando nosotros exprimimos gran cantidad de frutas, por ejemplo, para un jugo de naranja. Cuando tú tomas un jugo de naranja tenemos mucha vitamina C, tenemos algo de fibra, tenemos algo de calcio, pero tenemos que ubicarnos en el contexto. Si yo tengo problemas de diabetes y yo me tomo cuatro o cinco naranjas exprimidas en un vaso todas las mañanas y además eso lo acompaño con gallopinto y tortilla, ya todos esos carbohidratos van sumando porque el jugo exprimido aporta muchas más calorías que si yo me como las dos más naranjas, aprovecho su fibra y demás. Entonces no solamente es el azúcar que tú le colocas al jugo, sino que es la cantidad de azúcar que de por sí aporta la fruta y eso lo tenemos que contabilizar dentro de una alimentación sana. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿y qué será mejor? ¿Tomarme el jugo de naranja exprimido o tomarme una bebida sintética que pueda tener la misma cantidad de calorías o ser equivalente? Pues definitivamente lo natural va a ser mejor, pero lo importante es saber que las calorías de lo que tomamos influyen y también el componente de lo que está hecho lo que vamos a tomar. Porque en determinados casos mi jugo de naranja me puede resolver muy bien, pero recordemos que cuatro onzas de jugo de naranja equivalen a una pieza o a una porción de naranja y por eso no podemos estar excediéndonos en los jugos de frutas y mucho menos cuando están endulzados con gran cantidad de azúcar. Claro, que mucha gente dice, a ver, voy a exprimir, mucha gente como prepara el jugo es que exprime el jugo de las naranjas, le agrega agua para hacer la mayor cantidad y le agrega el azúcar y tal vez un puntito de sal. Pero entonces mucha gente dice, ok, voy a beber el jugo de naranja 100% puro. Igual lleva grandes cantidades de azúcares, ¿no? Es azúcar natural. Pero independientemente también tú puedes decir, ok, en la mañana yo me puedo comer, por ejemplo, unos huevos revueltos con vegetales y el azúcar que voy a consumir en mi desayuno. No va a ser mi jugo de naranja. Entonces también tú lo puedes incluir. No es que el jugo de naranja esté mal, sino que tenemos que tener en cuenta que debemos de balancear el consumo de los carbohidratos para no combinar gran cantidad de energía en un solo tiempo de comida. Ahora, entonces en ese tiempo de comida me desayuné un jugo de naranja, unos pancakes con miel y ya después tienes la mantequilla y quetocino y que no sé cuánto. Entonces ahí me consumí mi cantidad de azúcar de todo el día. Porque ¿cuánta cantidad de azúcar debe consumir una persona? Es probable y ese es un dato bien importante porque recordemos que hay algo grande. El azúcar no es la mala de la película, pero sí es un elemento dentro de nuestra alimentación que tenemos que aprender a comer con moderación y cuantificar la cantidad. Pregunta del millón. ¿Cuánto debo de consumir de azúcar de mesa? Si yo hago un cálculo y en promedio estamos hablando que los adultos manejamos una dieta alrededor de 2000 a 1800 calorías más o menos, se dice por los estudios que se han hecho científicos y la OMS que no más del 10% de esas calorías deben de estar ocupadas por el azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, hablamos del azúcar de mesa o el azúcar que está contenido en los alimentos que consumimos. ¿Cuánto vendría a ser esto? Más o menos alrededor de 180 a 200 calorías en azúcar que estamos hablando que pudieran ser alrededor de 15 cucharaditas de azúcar en el día. Entonces tú me dices, bueno, pero 15 cucharaditas de azúcar es un montón de azúcar. Pues realmente sí es una cantidad bastante suficiente, pero a veces se te van esas 15 cucharaditas en lo que tomas. Y esa es la razón por la cual el día de hoy quise dedicar un poco de tiempo a que viéramos, bueno, ¿cómo hago yo para saber cuántas cucharaditas de azúcar me estoy tomando o cuántas estoy consumiendo? Y ahorita justo mencionó algo súper importante, el pan blanco. El pan blanco así no nos sepa dulce. Cada rodaja de pan blanco y sobre todo por la parte, la forma como se metaboliza comer pan blanco es como que tú estás al frente de una azucarera comiendo azúcar porque se absorbe muy rápido. Y cada rodaja de pan blanco tiene dos cucharaditas de azúcar. Y yo me he encontrado con pacientes que se encuentran algún pan divino en la mañana o los pancitos de piso o los bollitos de pan. Y estamos hablando que cada rodaja de pan tiene dos cucharaditas de azúcar. Me comí cuatro, pues se me fueron mis ocho cucharaditas de azúcar y tengo un margen muy pequeño para el consumo que es real. Ahora, si tú quieres tener un efecto metabólico en tu cuerpo de disminuir triglicéridos, de disminuir niveles de azúcar o de bajar peso, estas 10, 15 cucharaditas deberíamos de bajarlas a la mitad. Entonces estaríamos hablando que nos vamos a quedar con 5 a 8 cucharaditas en el día y por eso tenemos que tratar de ver de qué manera las bebidas no son las que nos van a aportar la mayor cantidad de azúcar. Y aquí trajimos algo súper interesante que lo encontramos bastante útil, pero que de pronto nos puede servir para tener un poco de, digamos, como de filtro o alguna estrategia que nosotros podamos utilizar de forma fácil para que las mamás cuando vayan a comprar las cosas al súper o les compren las loncheras a los niños, a veces decimos, oh, esto es malo, pero tener el criterio para identificar si realmente es saludable o no. Ahora, ¿cómo identificamos cuántas cucharadas de azúcar tiene una bebida? Porque no es como que la agarras y vas a ver la etiqueta y dices, esta bebida contiene 5 cucharadas, sino que cómo hacemos la conversión. Bueno, realmente, ¿cómo lo podríamos hacer? Aquí en nuestro país no existe la legislación todavía de que las personas tengan una manera fácil de leer las etiquetas, pero en algunas de las diapositivas que van a mostrar a continuación encontramos que en la etiqueta nutricional siempre va a haber un apartado que dice carbohidratos y nosotros ahí vemos que está la etiqueta y alcanzamos a ver qué dice carbohidratos y dice 31 gramos. Debajo de esos carbohidratos siempre va a decir la cantidad de gramos de azúcar y esa cantidad de gramos de azúcar nosotros la dividimos en 5 y nos van a dar la cantidad de cucharaditas de azúcar. ¿A qué me refiero? Suponte que hay algo que tiene 40 gramos de azúcar. Yo lo divido en 5 y me voy a quedar que entonces me va a dar 8. Esas 8 me equivalen a las cucharaditas de azúcar que tiene esa bebida. Este té que está acá, por ejemplo, dice azúcar es 44 gramos. Entonces este tiene 9 cucharaditas. Claro. Entonces nosotros podemos leer y también es importante ver el tamaño de la porción porque si, por ejemplo, tú ves aquí, Joe, tenemos algunas de las bebidas que son de deportistas. Esto para mí se ha vuelto una adicción porque yo practico boxeo por las tardes y a veces yo digo necesito algo que tenga un sabor. Entonces me bebo de esas bebidas deportivas y ya me rehidrato, pero entonces ahora ya me siento un poco más culpable porque una bebida como esa tiene que unas 7 cucharadas de azúcar. Entonces lo importante de leer en la etiqueta es saber en el envase que vamos a consumir cuántas porciones hay porque tú encuentras que, por ejemplo, en las bebidas rehidratantes y particularmente la que tenemos aquí en la demostración, vemos que tiene 2.5 porciones en el envase, pero que cada porción tiene alrededor de 2 cucharaditas. Entonces si yo me la tomo entero, yo me estoy tomando alrededor de 7 cucharaditas y por eso es importante ver el tamaño de la porción dependiendo de la cantidad de porciones que vayamos a tomar o si nos vamos a tomar el empaque completo, ver cuánto nos aporta y hacer el cálculo. Les repito, es bien fácil irse a la etiqueta nutricional, buscar cuántos gramos de azúcar tiene, esos gramos de azúcar los dividen en 5 y van a obtener la cantidad de cucharaditas de azúcar que aporta ese producto. Entonces nosotros podemos ver aquí en lo que tenemos en el set que definitivamente el agua vale por cero. Entonces el agua realmente no aporta azúcar, así que nos sale bastante bien fortalecer el consumo de aguas, fortalecer el consumo de tés. Por aquí tenemos un compañero dentro de las personas que nos acompañan en la revista que ahorita está emocionadísimo con su té de canela con jengibre que me encanta que tome. Sí, totalmente. Entonces está muy bien porque le da sabor a la agua, también obtienes ciertos beneficios de los tés y definitivamente nos pueden ayudar. Pero ahora, volviendo a casi al principio hablábamos entonces de agregarle pepino al agua y eso, ¿no le está agregando azúcar? O sea, le está dando sabor. Por ejemplo, el agua con pepino es riquísimo. Le da sabor y probablemente puede dar si le colocas algo, por ejemplo, algunos pedazos de piña o de fresa. Es posible que le dé algo de sabor y que saque algo del azúcar de la fruta, pero va a ser mínimo. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, la leche increíble. Ayer que me fui al súper con dedicación a ver qué hay, te das cuenta cómo un mismo producto, el sabor, dependiendo del sabor que tenga, puede tener más o menos cantidad de azúcar. Entonces, por ejemplo, vemos que una leche simple, una leche simple tiene dos cucharaditas de azúcar, pero si de pronto yo me consumo una leche saborizada de vainilla, me encuentro de seis. Pero había unas que dependiendo de la marca, había unas de chocolate que la cajita de leche tenía doce cucharaditas de azúcar. Eso es una miel, son aquellas cosas de palagosa. Claro, entonces, importante tener, si nosotros de pronto en casa tenemos algún niño con problemas de hiperactividad, algún niño con trastornos del sueño, algún niño, realmente es necesario cuantificar. Y le voy a dar su leche y de pronto no le gusta la leche simple, pero le compro su leche normal y le puedo colocar una o dos cucharaditas del azúcar de la casa, en vez de comprar una leche que de pronto para él es demasiada cantidad de azúcar y por eso también tenemos que ubicarnos en el contexto de cada quien. Ahora, en el caso de las gaseosas, uno dice, pues las gaseosas son pura azúcar. Hay gaseosas que tienen más y menos cantidad de azúcar, por ejemplo, las gaseosas negras, está la gaseosa roja, la gaseosa anaranjada. Pues te sorprendes con algo, realmente la cantidad, las gaseosas todas tienen azúcar. A mí siempre me llama muchísimo la atención cómo a veces la parte de la publicidad le da palo a aquella gaseosa negra con tapa roja y todo el mundo la asocia como que es la mala de la película, pero se nos olvida que las verdes, las anaranjadas, las moradas, las rojas, también tienen gran cantidad de azúcar. Se nos va a comer de las negras, va a pedir una de las rojas. Y que varía muchísimo del sabor y de la marca, porque yo puedo tener una bebida naranja de tres productores diferentes y la cantidad de azúcar puede variar. Entonces aquí lo importante es comenzar a revisar la etiqueta y ver la cantidad de azúcar. Es variable. Aquí tengo, por ejemplo, una bebida de las negras que realmente tiene 11 cucharaditas de azúcar, pero tenemos una de las que es clara con sabor a lima que encontramos que tiene 8. Es increíble, por ejemplo, cómo en los colegios muchos han decidido eliminar el consumo de gaseosas de los bares. Sin embargo, el consumo de gaseosas de los bares los han reemplazado por jugos, por tés. Por los néctares de manzana, de pera, de... Y nos quedamos aterrados porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un grupo de bebidas que nos aportan 8 cucharaditas de azúcar. Tenemos una gaseosa que tiene la misma cantidad de azúcar que de un té que lo consumen los niños frecuentemente. Y coloco las bebidas energizantes porque también se han vuelto muy populares. Otro día vamos a hacer un programa sobre las bebidas energizantes, sobre lo que es adecuado o no. Pero estas bebidas energizantes que la gente las utiliza para estar más despierto o les dan un mal uso, combinándola con licor, por ejemplo, y tienen gran cantidad de azúcar. Y para finalizar, recordemos que también, como tú decías, los néctares y los tés, que a veces los vemos como tan saludables y como que, bueno, son fruta y son fruta concentrada, estamos hablando de que cada lata o cada botella aporta de 9 a 10 cucharaditas por porción. Así que, con esto nos damos cuenta que tenemos que tener un poco más de selectividad con respecto a la cantidad de azúcar que consumamos en las bebidas. Y a mi última pregunta, que estoy seguro que mucha gente en la casa se la está haciendo. Ahora, estas bebidas light, las gaseosas light, que tienen cero carbohidratos y que no sé qué, ¿en realidad son mejores que consumir la normal? Bueno, realmente ya sabemos que las gaseosas en general, aparte de azúcar y algunos químicos, no aportan nutrientes que sean realmente de calidad. Sin embargo, las bebidas light son bebidas a las que se les ha retirado el azúcar, se les ha disminuido también en algunos casos, pero en muchos de ellos se les quita el azúcar y se utiliza un edulcorante artificial. Por ejemplo, aquí trajimos una bebida light y esta bebida light tiene una cucharadita de azúcar y el resto del sabor dulce se lo den un edulcorante. De igual manera, para esto es bien importante que cuando vayan a comprar algún producto light, les revisen los ingredientes y revisen la cantidad de gramos de carbohidrato que tiene, de azúcar y hagan el cálculo de acuerdo a lo que hemos visto en el programa. Y recuerden que, si no les quedó muy claro lo del cálculo, ya hoy en la tarde o mañana, muy temprano en la mañana, van a encontrar en Facebook Vida Sana Nicaragua la forma adecuada de poder leer la etiqueta y darse idea de qué tanta cantidad de azúcar tienen las bebidas que consumen. Igual si llegaron tarde a este segmento, entonces igual lo pueden buscar en Vida Sana Nicaragua. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y qué bonito que nos eduquen de esa manera. Ya saben que no hay nada mejor que consumir agua. Volvemos después de la pausa. Gracias.